Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en el Cup de Tsubasa Raison Champion y durante unos días voy a hacer pequeños tutoriales sobre todas las mecánicas que hay la de regate, entradas, bloqueos, portero, todo, absolutamente todo voy a hacer tutoriales y hoy vamos a empezar por el tutorial de los regates pues aquí vamos a ver los tipos de regate, como aplicarlos, como contrarrestaros bueno, contrarrestar no, porque eso va en la parte de defensa que vamos a ver como vosotros evitar que os quiten el balón básicamente regateando y bueno, vamos a hablar también de la diferencia entre el online, como utilizar los regates en el online y como utilizar el regate en el offline, porque es bastante importante antes de entrar al tema de los regates, pues vamos a explicar lo que es un regate un regate es un movimiento que tú utilizas pues para pasar al contrario básicamente o sea, para no pasar el balón a otra persona, sino sobrepasar al contrario, vale tenéis al contrario de frente o de lado o de atrás porque tiene como un área para que se pueda activar el regate, vale no tiene que estar al contrario delante vuestra y en ese área pues vosotros apretáis el botón que consideráis oportuno y si lo habéis hecho bien, pues regateáis al contrario, le pasáis de largo estos regates tienen un pequeño efecto secundario todos que dejas al contrario tocado un tiempo este tiempo y como lo dejes de tocado, importa del regate que sea por ejemplo el regate de Hyuga, que lo vamos a ver enseguida pues cuando tú haces el regate de Hyuga, que es el regate de línea recta si no me equivoco tiras al contrario al suelo y al contrario tarda más en ponerse de pie y en estar disponible para jugar que por ejemplo si utilizas el regate de Chubasa o Zora que lo que haces es pasarle por un lado y posicionarte detrás de él todos los regates tienen este pequeño efecto secundario pero dependiendo de cuál sea, pues es diferente aparte de esto, aunque todos los regates parezcan que son iguales cuando tú los activas al aire, activas al aire, los fallas básicamente ahí al aire sin ningún contrario y parecen iguales, pero no son iguales los regates tienen valores, que estos valores son bastante importantes tienen efectos secundarios hacia ti, que te aumentan estadísticas y luego tienen otros dos factores, que uno es, bueno tienen otros factores, ahora mismo no sé deciros si son dos tienen otros factores que uno es la velocidad y la distancia que recorréis con vuestro regate donde os posiciona, que también lo vamos a ver y otro es el por donde os movéis cuando lo hacéis porque no es lo mismo hacer un regate en línea recta que hace un regate que os vais para una de las pandas, por ejemplo o hacer un regate que dais un paso hacia atrás y luego hacia delante o el regate de sano, que hacéis una pequeña voltereta y luego hace una, bueno, voltereta rodea al jugador, mejor dicho y luego pues hace unos balabares con el balón y se queda ahí en el sitio cada regate es diferente y tenéis que conocerlos muy bien para saber cómo utilizarlos bien, cómo aprovecharlos antes de ir a ver la parte de entrenamiento, todo lo que os digo vamos a coger de aquí un par de regates al azar vale, vamos a coger por ejemplo el de Schneider y vamos a ver los valores y qué son estos valores y cómo funcionan pues por ejemplo en caso de Schneider que tiene un regate bastante decente ves que se llama, bueno, regate de Kaiser el nombre es lo de menos tenéis una pequeña descripción que pone el regate que permite pasar desde cualquiera que esté en medio de un aura mortífera bueno, la descripción a veces os dicen cosas y otras no en este caso no te dice mucho porque no sabes cómo vas a pasar a ver, todos sabemos que el regate de Schneider es en línea recta vale y ya está pero aquí no te lo describe permitido un segundo bueno, pues ya estamos aquí no os describen en este caso cómo se lo regate pero bueno a veces pues en esa pequeña descripción lo describen luego debajo veis unos valores que pone inicial, potencia, técnica y velocidad todos los regates tienen estos tres valores la potencia, la técnica y la velocidad la que no tienen es ataque y defensa vale porque no tendría mucho sentido que un regate pues tenga ataque y defensa no influye en que el regate sea mejor o peor esas dos estadísticas entonces nos quedamos con estas tres de potencia, técnica y velocidad no sabré explicaros ahora exactamente muy bien cómo influye cada una y si es mejor una técnica con velocidad que con potencia así en datos generales pero sí os puedo decir que es mejor una técnica que coincida con los valores de vuestro jugador si pongamos por ejemplo que digamos que cuando vosotros veis aquí por ejemplo potencia S y lo tenéis según un jugador que tenga una buena potencia en vuestra técnica va a ser mejor y digamos que los valores de S, B, C, A, lo que sea digamos que es como si cogiera un porcentaje de la técnica que tiene vuestro jugador no funciona exactamente así pero se me entiende vale digamos que ese es el 100% tanto si vuestro jugador tiene un 90% de potencia perdón pues digamos que va a coger ese 100% que en este caso pues sería el 90% y si tiene por ejemplo pues yo que sé la B pues digamos que es un 50% y que en lugar de coger el 90% pues coge el 45% de potencia esto es un... así un poco para que se me entienda vale no funciona exactamente así pero es que no sé cómo explicarlo como funciona porque aquí como no trae números simplemente lo veis en acción pero no trae números pues bueno se entiende entonces lo mejor es que la... lo que tenga la técnica que es potencia, técnico, velocidad que... o sea lo que... sí bueno que coincida el dato mayor que coincida con vuestro personaje por ejemplo esto si se lo ponéis a un personaje que tenga mucha velocidad como tengo yo uno en la Switch que tengo un personaje que su función es correr correr por la banda y llegar hasta el final y centrar el balón lo tengo para la estrategia de los Tachibana pues en este caso esta técnica de Kaiser pues me vendría bastante mal porque no me beneficia la velocidad vale mientras que hay otras que sí que me benefician esa velocidad entonces bueno cuanto mayores sean los valores por supuesto que es mejor la inicial es como si fuese el valor de la técnica en sí y luego lo otro potencia técnica de velocidad es con lo que escala pues en este caso escala con potencia a tope y con velocidad pues a medias perdón y con técnica a medias y con velocidad nada luego estos son unos valores que tenéis que tener en cuenta lo dicho es que le sacarle el mayor provecho posible y luego tenéis debajo unos efectos todos los regates tienen efectos al completar es cuando lo hacéis una vez hacéis el regate bien una vez y os dan esta bonificación y si lo hacéis en cadena que son dos veces o más que además os sale una animación pues os dan este segundo efecto que se suma al primero vale o sea el primero no desaparece primero tú cuando lo completas te da ese aumento y si lo hacéis en cadena pues te aumenta más lo que te aumente en este caso pues te aumenta el ataque y el ataque entonces pues para un jugador como un delantero que es Schneider pues esta técnica viene muy bien si Schneider regatea unos pocos a uno o dos y luego tira pues va a ganar más que ese simplemente tirara porque gana mucho mucho ataque y eso pues le viene muy bien luego vamos a ver por ejemplo a Chubasa que tiene dos dos regates y aquí podéis ver un poquitín la diferencia entre uno y otro como veis los dos aumentan la técnica al completarlo y al hacerlo en cadena también aumentan la técnica un poco y los dos suben con técnica vale pero cuál es la diferencia este ya se puede ver que la inicial o sea la técnica en sí tiene una puntuación de C por lo tanto es más mala que el tacón aéreo y también podemos ver que el tacón aéreo escala con técnica A o sea escala bueno A eso y en este caso escala menos escala con B o sea es menos la técnica que tenga Chubasa le influye menos es menos potente es menos poderoso que esto y también vemos que al completarlo pues te gana un notable aumento de técnica mientras que este simplemente aumenta de técnica notable es más vale y vemos que si lo haces en cadena aquí tienes un pequeño aumento mientras que aquí haces aquí tiene un aumento directamente o sea es más que un pequeño no es un pequeño es un aumento pues entero por así decirlo adicional de técnica por lo tanto si Chubasa hace este este regate en cadena pues le aumenta la técnica luego hay personajes que hacen lo mismo pero con temas de velocidad que creo que Nita lo tenía veis Nita lo tenía y Nita pues en este caso el mejor es este el regate en el alcohol es mejor que el regate bajo del alcohol desde mi punto de ver porque bueno es mejor si tenéis para un jugador de velocidad prefiero este que este la inicial es A vale por lo tanto las dos técnicas son más o menos igual de poderosas pero aquí la velocidad influye más por lo tanto es una S y prefiero antes que la velocidad sea una A y una C en técnica para un jugador que no sea todo velocidad pues sería mejor el regate bajo del alcohol porque también te influye la técnica y entonces está bien te puede escalar más que te influye a solo la velocidad y luego al completarlo este da un notable aumento de velocidad al igual que este pero la diferencia está en cadena en cadena este da un pequeño aumento y este en cadena da un aumento adicional o sea da más más que este por lo tanto por lo tanto pues bueno todo depende de cómo lo veáis sin tener en cuenta la posición y esas cosas de dónde te vas a posicionar luego ni nada pues miráis y pensáis un poco oye yo tengo un personaje que tengo el 99% el 99 de velocidad como es mi caso y en técnica y demás pues creo que llegan a 70 o por ahí no sé los demás puntos los repartí así un poco por repartir así que yo pues prefiero el regate este del halcón que este la verdad que no me va a escalar tanto con técnica a lo mejor me importa el aumento adicional bueno pues sería probarlo y verlo cuánto rendimiento te puede dar si regateas a muchos jugadores uno tras del otro o simplemente regateo a uno y ya estoy pues al final de la banda que es como lo tengo yo vale dicho esto vamos a ir al tema de de entrenamiento y aquí os voy a explicar un poquitín a lo que me refería con posicionamiento con la velocidad bueno la rapidez mejor dicho que es lo mismo al fin y al cabo de las técnicas aunque al aire todas las técnicas parezcan iguales luego cuando las aplicas no son iguales e influyen mucho vamos a verlo aquí y bueno luego de enseñaros aquí pues también os voy a explicar cuál es la diferencia con el online o cómo deberíais de hacerlo en el online y cómo hacerlo también si fallas una técnica porque puedes fallar un regate y luego pues qué haces vale tiempo transcurrido ¿no? movimiento en la CPU eso de porteros porque así os lo puedo explicar bien vale pues por ejemplo aquí tenemos a Hewai como he dicho este es un regate vais así y ya habéis regateado al jugador ¿vale? o podéis ir corriendo y ya lo habéis regateado este es un tipo de regate luego otros regates en carrera que en carrera podéis ir corriendo o simplemente pulsáis el botón de correr y ya está ¿vale? veis y ya está el regate no hace falta ir corriendo ¿vale? veis ya está el regate como veis cuando Hewai regatea con este va hacia un lado y luego se posiciona hacia atrás ¿vale? se posiciona bueno más o menos por aquí que está más o menos estate quieto por Dios bueno no puedo bueno como habéis visto va hacia aquí y luego se posiciona más o menos por aquí ¿vale? y como habéis podido ver a Chubasa pues apenas se inmuta se muta un poco y ya está de pie otra vez y este pues le aumenta la técnica si lo veis abajo aquí encima del jugador vais a ver que le aumenta la técnica pero si hacemos el otro regate este es más bruto tira a Chubasa le aumenta el ataque y Chubasa tarda más en moverse y también habéis desplazado el jugador por lo tanto habéis ganado mucha más distancia con el jugador que con el otro regate ¿vale? este deja al jugador al mismo lado le hace que se agache un poco y ya está y sigues y este es de embargo tiras al jugador y tú te vas y el jugador sigue ahí tirado en el suelo y ganas más distancia con él me habéis entendido ¿no? bueno y también la diferencia está en que este regate aparte de lo que haga el jugador también a vosotros os da más o sea vais en línea recta y ganáis más distancia a la hora de llegar al final de la portería por ejemplo Chubasa pues aquí hace el tacón que como veis es en línea recta vale aquí es que para para el PC soy bastante malo veis aquí hace el regate con el tacón el otro jugador se despista un poco y ya estáis aquí y aquí pues tendríais al otro Tachibana de frente que esa es otra cosa que tenéis que tener en cuenta y si hace este como veis recorre mucha menos distancia que con el tacón aéreo y se posiciona detrás ¿por qué? porque va hacia aquí hacia un lado y luego va hacia aquí detrás vale entonces en este caso pues si yo lo que quiero es sobrepasar a este y no toparme con el señor Tachibana aquí pues preferiría visto como está un poco en la posición preferiría utilizar un regate corto vale o sea este regate porque me deja aquí y me da maniobra me da para hacer pase me da para lo que quiera mientras que si hago este pues cuando salgo si aquí el Tachibana puede hacerme una entrada y me puede quitar el balón estoy muy cerca de él vale entonces a eso me refiero que cada regate recorre una distancia diferente y os deja en una situación diferente tenéis que tenerlo en cuenta eh que más cosas comentaros eh iba a comentaros algo más pero ya no sé vale ¿qué pasa si falláis un regate? pues hacéis esto y dices bueno pues yo pensé que había ahí alguien he tirado esto el tema de carrera no importa mucho porque aunque lo falléis por así decirlo vais a seguir corriendo pero cuando pulsáis esto luego de fallarlo veis que hay un lapso de tiempo pequeño que él tarda en posicionarse en reposicionarse vale ahí pues cuando lo haces si fallas puedes pasar el balón ves que has fallado pues spameas el botón de pase spameas el botón de pase o el botón de regateo yo prefiero el de pase porque es menos probable que te quiten el balón vale porque si haces el regateo eh os puede quitar más fácil el balón y para explicarnos esto tenéis que entender que es un juego de acción y en los juegos de acción pues tipo yo que sé el Tekken o el Street Fighter lo que sea son juegos de acción de pelea en ese caso en este caso es de fútbol eh cada momento tiene un tiempo y una velocidad entonces si tú haces esto eh bueno vamos a decir esto aunque vosotros veáis al jugador aquí parado vale todavía el movimiento dura un poquitino o sea el movimiento no es eh tú pulsas el jugador lo hace y se para no tiene un tiempo diferente a lo que puedes ver en tema de imagen vale y si en ese tiempo entre que tu jugador aquí se posiciona y tú puedes volver a utilizar el regate el otro te mete una entrada te quita el balón mientras que en tema de pase aunque te meta una entrada es más fácil eh hacer el tema del pase vale bueno eh ahora bueno no sé qué más deciros la verdad ya lo habéis visto un poco bastante ahí los botones están los malditos botones que pitan ahora esto está grabando ¿no? porque si no todo esto no vale vale perfecto eh iba a hacer el regate de Nita no sé dónde está vale fuera de juego de verdad hoy me podéis dejar hacer el tutorial tranquilo venga tira portero eh tira ahí el regate vale está vamos a hacerlo con Gito por ejemplo veis el regate de Nita pues mete un pequeño sprint cuando lo haces y este bueno sería en cadena y el de cadena incluso ha movido a Gito un poco echa un poco de Naito por detrás y a ti te echa muy para adelante entonces es bueno para correr líneas rectas pero lo dicho tener cuidado de no encontraros con alguien de cara cuando hagáis eso vale por ejemplo si yo voy a hacerlo aquí a ver si puedo pillar a este pues aquí tener cuidado de no encontraros con este Tachibana o con este Chubasa en este caso pues de cara vamos a hacerlo hacia aquí veis y aquí pues me encontraría con Chubasa de cara y otra cosa que tengo que deciros es que el regate no empieza o sea para vosotros hacer el regate no tenéis que estar al lado del jugador el regate como veis tiene un pequeño sprint vale se mete así y si vosotros vais hacia el jugador y desde aquí pues pensáis que vais a ser más rápido que el contrario pues podéis tirarlo y si en ese sprint que hace hacia adelante lo pilláis el regate se activa igual vale pero claro para esto tenéis que tener cuidado que vuestra habilidad entre antes que en la de la defensa del contrario y como veis también es bastante fácil de fallar aunque tengan un área vale también es bastante fácil de fallar y cuando digo un área es que no tienes que estar dame el balón no tienes que estar mirando hacia el jugador vale o sea tú puedes estar por ejemplo aquí es que quiero posicionarme cerca de él aquí veis al lado y hacéis el regate igual vale no tenéis que estar en este caso no lo pillo a veces lo pillo a otras no no tenéis que estar cerca de él y dependiendo del regate que sea por ejemplo el de Gioa es un poquitín más agresivo y cubre más área dependiendo del regate que sea vale si me puedo posicionar dependiendo del regate que sea pues el área que cubres es diferente también esto lo puedes hacer estando de espaldas pero de espaldas me va a costar posicionarme aquí así que me quité el balón ¿verdad? sí ¿veis? me cuesta posicionarme bueno da igual vamos a ver un poquitín poner esto hay una cosa que tenéis que tener en cuenta que había dicho que iba a hablar del online mira el de Gito por ejemplo es igual que el de una cosa que iba a decir que iba bueno que dije que iba a hablar del online y es que en el online las cosas cambian un poco en cuanto a a lo que podría ser el offline porque tú en el offline veis al jugador venir lo veis venir bastante más fácil como veis Gito los lanzan por los aires vale y dan unos pequeños rebotes y tardan más en levantarse que otros bueno el de Gito es bastante corto el regate entonces cuando sales de él pues te quedas te quedarías cerquita de donde estaría el otro jugador si el otro no se hubiera movido a tomar por saco lo que estaba diciendo la diferencia con el online es que cuando tú aprietas una tecla o sea tú lo que ves en el online es el pasado vale no es el pasado con 10 minutos de retraso pero si es el pasado con unas pequeñas milésimas milisegundos o un pequeño segundo incluso a veces dependiendo de como sea y entonces tú aunque veas a un jugador aquí y tú aquí coges y aprietas el regate porque tú a este jugador no lo has visto moverse este aquí pues a lo mejor ese jugador sí se ha movido antes que tú y a lo mejor ese jugador ahora mismo ya el contrario bueno que la persona que esté al otro lado la pantalla ya ha dado la tecla de entrada y tú vas a dar a la tecla de regate y lo fallas porque aunque tú pienses o creas o has visto que has lanzado antes que él en realidad él lo ha hecho antes y esto se debe a que tú lo que haces en tu consola tú cuando aprietas un botón el que sea en consola ordenador lo que sea esa acción tiene que ir a un sitio a un servidor que es donde se desarrolla todo y en ese servidor pues tiene que coger la información de esa tecla es decir vale tú has apretado este botón y pues tiene que pasar esto y mandarte esa respuesta de vuelta a ti y al otro jugador entonces tiene que hacer un camino de ida otros dos caminos de vuelta por separado y así y con otro jugador lo mismo entonces dependiendo de tu velocidad de internet dependiendo de cómo esté de colapsada las líneas el servidor lo que sea pues tardas más o menos y eso se nota se nota bastante en estos temas entonces no te fíes y tienes que ser previsor si tú sabes porque ya has jugado unas partitas online y sabes que cuando estás a esta distancia aunque aquí no llegues ahí ya llegarías de sobra porque eres previsor y sabes que tú cuando estés a esta distancia visualmente en realidad en el juego vas a estar a esta distancia pues si tú sabes que visualmente estás a esta distancia y ya podrías activar la técnica pues la activas y no te fías o sea que quiero decir tienes que aprender a jugar al online son las mismas mecánicas pero con tiempos diferentes entonces pues por eso hay que aprender a jugar al online y no es que no le puedas quitar el valor al contrario simplemente pues que el contrario es más espabilado que tú y ha activado las teclas pues en unos momentos más adecuados que tú o simplemente ha pulsado ahí todos los botones y algo ha pasado bueno vamos a ver un poco que tiene en juego todo esto vamos a poner aquí que se muevan los defensas y perdonadme si lo pierdo mucho porque soy bastante malo ¿veis? yo ahora estoy corriendo y ahora si pilla alguno con mi regate de correr pues le bueno les paso ahí por ejemplo le he lanzado la técnica ¿veis? las barridas esas son por lo general son técnicas pero aquí él por ejemplo pues me ha hecho ha apretado el mismo botón que yo y por eso me ha quitado el bala aquí por ejemplo ha apretado el mismo botón que yo solo de hecho ha hecho una técnica y por eso me ha quitado el bala ¿veis? aquí él ha hecho la técnica de regate y lo ha fallado entonces pues yo he fallado la técnica y él me ha entrado ¿veis? como aquí he hecho la técnica hacia adelante y la he fallado aquí he hecho el pase ¿veis? ahí he quitado el balón y al quitar el balón pues el otro ya estaba spameando ahí la técnica como loco entonces tenéis que tener cuidado con eso ¿veis? otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando hacéis una técnica ¿vale? si la hacéis en cadena bien a ver si puedo ¿vale? al hacer una vez gasta energía cuando lo hacéis dos veces la barra de energía esa amarilla o como queráis llamarla no se os gasta ¿vale? entonces cuando lo hacéis en cadena pues podéis utilizar técnicas y lo que se suele hacer es hacer dos aquí en cadena y de aquí pues lanzar el tiro porque la barrita amarilla no se os gasta y creo que con eso tampoco tengo mucho más que decir no os fieis de que siempre veáis a un jugador lanzándose para que haga una técnica ¿vale? por ejemplo a ver como os digo esto lo veremos más detallado en el en el tutorial que traiga sobre las defensas pero no todos los jugadores las técnicas de de ¿cómo se dice? ah ya no sé hablar por dios bueno vamos a poner las técnicas del R2 por así decirlo o en el caso de en el caso de la switch pues del gatillo del ZR no siempre esas técnicas son de barrida hay jugadores que no son de barrida son otro tipo de técnicas de hecho permitidme quitar el balón porque quiero llevarlo hasta Yito vale y ahora vamos a perder el balón por aquí vale pues por ejemplo Yito aquí lo que te hace es una carrera y aquí lo que te hace es meter tu nombre ¿ves? no es pues por ejemplo como sería creo que Hyuga la tiene así a ver ¿ves? aquí Hyuga pues hace carrera y aquí Hyuga sí que entra Hyuga sí que hace una segada ¿ves? Hyuga sí que hace una segada pero en el caso de Yito por ejemplo pues no es una segada el defensa italiana creo que si no me equivoco G o algo así se llama bueno no me sé el nombre bien ese por ejemplo lo que hace es una técnica un ataque un golpe en el sitio te levanta hacia arriba ¿ves? por ejemplo Yito Yito lo que hace es una embestida entonces no os fieis que digáis que como no hizo segada pues no no lo vi venir no funciona así y luego los jugadores personalizados pues les puedes cambiar esas cosas entonces los ves venir menos pues con esto y un bizcocho me despido ya de ustedes creo que más o menos ha quedado todo muy claro aprenderos las técnicas de arregate de vuestro equipo ¿vale? entrenarlos aquí en el entrenamiento la principal o sea la que haces en carrera la que haces pulsando el botón apréndete a dónde te van hacia dónde se lanzan y todo y así sabrás cómo utilizarlas mejor e intenta combinar que tengas una buena técnica de arregate que escale con una de las de las estadísticas que tenga buenas tu jugador no metas por ejemplo pues a un defensa una que escale con ataque porque pues te va a perder potencia te va a perder poder mejor dicho bueno con esto y un bizcocho me despido de ustedes espero que os haya gustado darle a like suscribirnos compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos veremos en un próximo vídeo y espero que haya quedado un poquitín claro porque sé que es mucho lío es mucho lío porque este juego tiene mucho trasfondo detrás y lo han explicado de pena por decir que por no decir que no lo han explicado directamente así que bueno nada hasta la próxima